El Tribunal Constitucional de Perú anunció el jueves la fecha en que decidirá si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra. Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda referida al proceso competencial en una decisión que tiene en vilo a la clase política peruana, la Corte debe pronunciarse sobre la demanda y si procede o no, la medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el 30 de septiembre. Si la demanda es admitida el 29 de octubre, el debate puede prolongarse unos tres meses para decidir si Vizcarra actuó conforme a la Carta Magna o si la infringió y se convirtió en dictador, como alega la oposición. La policía colocó rejas en la calle para restringir el acceso a la sede de la Corte, mientras decenas de personas se manifestaban en favor y en contra de la demanda. El jueves, la Corte rechazó incorporar como magistrado al abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo de Olaechea, quien había sido elegido por el Congreso en una cuestionada votación antes de ser disuelto. Fue precisamente una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados por la que Vizcarra disolvió el Congreso, pues la oposición se aprestaba a copar el alto tribunal. Según encuestas, el cierre del Congreso fue aplaudida por nueve de cada diez peruanos, pero la medida fue tildada como golpe de Estado por la oposición, mayoría en el Parlamento. Vizcarra convocó el mismo día de la disolución a nuevos comisos legislativos para el 26 de enero. Vizcarra convocó el mismo día de la disolución a nuevos comisos legislativos para el